El llanado de tiempo vacío Y aventuras más Y mi mente ha parido nostalgias Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado sin quererme yo Porque todos busco Lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño He creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Y que sobre un pedazo de piel hay fe Devorame otra vez Devorame otra vez Que castigame con tus deseos Que el amor lo guarde para ti hay fe Devorame otra vez Devorame otra vez Que la boca me suave a tu cuerpo Desesperan mis labios por ti hay fe Devorame otra vez Devorame otra vez Que la boca me suave con tus deseos Que me hagan aburlarlas por ti He llenado mi tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido en nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor De nombrado sin quererlo yo Porque todos busco Lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño He creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar ese ser Que dibuje en mi cuerpo En cada rincón Y que sobre un pedazo de piel hay fe Devorame otra vez Devorame otra vez Devorame otra vez Que castigame con tus deseos Que el amor lo guarde para ti hay fe Devorame otra vez Devorame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Y desesperan mis ganas por ti hay fe Devorame otra vez Devorame otra vez Devorame otra vez Devorame otra vez Que mi amor lo guarde para ti Devorame otra vez Devorame otra vez Devorame otra vez Devorame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Y desesperan mis ganas por ti hay fe Devorame otra vez 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 Gracias por ver el video